Y Salvamento Marítimo ha efectuado el rescate de cuatro varones de origen magrebí que se encontraban en una patera a la deriva cerca de la zona del Estrecho durante la pasada noche del miércoles. Salvamento recibió el aviso pasadas las 9 de la tarde alertando sobre una embarcación con personas a bordo. Se activó la salvamar Arturus para el rescate de cuatro varones, como decíamos, de origen magrebí que fueron trasladados al puerto de Algeciras, aparentemente en buen estado de salud.